hola chicos hoy estamos en nuestro segundo capítulo de esta maravillosa serie en este canal de youtube que se llama conociendo a bogotá y hoy estamos en un lugar bien emblemático que ya les voy a contar porque hoy también les vamos a hablar sobre la reforma de la ley de extranjería en españa créeme que te interesa mucho así que metemos la intro y te contamos yo es que tengo una información que es que flipas flipas con lo que os voy a contar en el vídeo de hoy ahora sí hablando en serio bienvenidos a este nuevo vídeo en este canal de youtube yo soy keyla esto seguro para viaje donde te damos la información que necesitas para que no viajes desinformado y hoy como te conté vamos a hablar sobre cómo puedes ir a españa y te voy a contar un poco por qué estamos eligiendo este tema básicamente españa se ha convertido en uno de los destinos más interesantes para los latinoamericanos siempre ha sido pero últimamente ha sido mucho más de hecho el instituto de estadísticas español creo que se llama así hizo todo un estudio en donde dedujeron escucha esto que desde el principio de 2022 la cantidad de migrantes en el territorio español supera los 5 millones 400 mil personas eso es un bojo de gente eso es mucha gente eso puede ser la población de un país pequeñito no sé cómo cuál pero si puede ser es más le voy a decir una cosa es la mitad de la población total que tiene solamente la ciudad de bogotá y aunque es bastante complicado llegar a una cifra exacta de cuántas personas digamos en situación irregular se encuentran en españa se estima que entre 390 mil y 470 mil personas están de forma irregular y principalmente vienen de países latinoamericanos como colombia y venezuela qué pasa con esto que claramente esto es una población que a la cual se le hace bastante complicado salir adelante porque pues usualmente no pueden encontrar trabajos porque la gente no los puede contratar porque no tienen papeles pero no pueden conseguir papeles porque no tienen trabajo entonces es como un círculo vicioso en donde pues el gobierno básicamente con estas estadísticas que estamos hablando creo esta nueva reforma bueno creo no modificó esta nueva reforma de ley de extranjería de la cual se van a poder ver beneficiados muchísimas personas como te acabamos de comentar así que en qué te puede beneficiar a ti si te encuentras en españa o un familiar tuyo esta nueva reforma en que te beneficia vamos a comentarte sobre eso 1 facilidad de ingreso al mercado laboral del país como te comenté anteriormente por estar de manera irregular ha sido muy complicado para estas personas que puedan obtener un trabajo formal y esto se arregla con esta nueva facilidad que se llama arraigo por formación funciona de una manera en la que básicamente debes tener los conocimientos cursos especializados y demás para poder acceder a un trabajo que se pueda beneficiar de esos conocimientos esto es un beneficio que realmente antes de esta reforma no podían tener las personas que están de manera irregular en españa punto número 2 permiso de trabajo para estudiantes esto es un tema que antes no se podía hacer pero gracias a esta reforma los estudiantes van a poder trabajar hasta 30 horas semanales para poder costear sus gastos esto es algo maravilloso porque usualmente en distintos países incluyendo españa los estudiantes no podían trabajar exceptuando en australia que de pronto había uno que si te dejaba pero muy poquitas horas así que estas son grandes noticias para los estudiantes en españa contratos para trabajadores temporarios el gobierno español busca incentivar que los extranjeros puedan trabajar en el país es por esto que ahora tienen un permiso nuevo que se otorga para que durante los próximos cuatro años cuando tú viajes a ese país puedas trabajar hasta 90 días por año a qué me refiero con esto esto es importantísimo solamente tiene una condición específica y es que al culminar este tiempo de trabajo tú puedes regresar a tu país es decir que no infringas obviamente las normas y condiciones que te están poniendo para este permiso en donde cuando vayas a turistear básicamente puedes trabajar y el punto número 4 básicamente es un beneficio que ayuda tanto a todo el tema de la reagrupación familiar como el tema de un permiso para trabajar una vez tengas ya la residencia en españa que pasa que antes cuando tú obtenía la residencia para vivir en españa tenías que luego hacer un trámite distinto en donde ibas a pedir un permiso para trabajar en este caso ya no es así sino que cuando te dan la residencia temporal de una vez te dan el permiso de trabajo así que esto es maravilloso y por último un beneficio que se añade a este es el tema de la reagrupación familiar porque el permiso de trabajo también se le va a entregar a las personas que estén en esta condición de reagrupación familiar donde existan personas digamos en condición no sé si la palabra especial porque sucede cuando son niños o son personas que básicamente solamente tienen una persona que está pendiente de la manutención de ellos así que esperamos que aproveches este recurso y si tienes familiares o amigos que vienen en españa este vídeo es el que tienes que enviarles así que eso ha sido todo por este vídeo esperamos que te haya gustado recuerda esto hace rato no lo digo pero recuerda suscribirte a este canal darle like a este vídeo también seguirnos en nuestras redes sociales recuerda que estamos en instagram tiktok tenemos un blog tenemos un poco de todo en todos lados así que te esperamos por allá y nos vemos en el próximo vídeo bye bye